¡Suscríbete al canal! ¡Silencio, jóvenes! ¡Soy el señor Abignale! ¡Es Abignale! No Abignale, ni Abignale, sino Abignale. ¿Puede alguien decirme en qué parte del libro se quedaron? Si necesito volver a preguntar, voy a reportar a toda la clase. ¡Tomen asiento! Capítulo 7. Por favor, abran sus libros en el capítulo 8 y empezaremos. Disculpa, ¿cómo te llamas? Brad. Brad, pasa por favor aquí. Frente a la clase y leerás la conversación 5. Les francés son, ah, generalmente consideré como, ah, papés de, de poncivianz, ah, les son tres frases... Me pidieron venir. Necesitaban un suplente de Roberta. Y he venido desde, desde Dixon. Yo siempre suplo a Roberta. Brad, ¿por qué no lees? No volveré a suplir en Ballard mi Jefferson nunca. Dígales que no me llamen. Señor y señora Abignale, no se trata de la asistencia de su hijo. Siento informarles que durante la semana pasada, Frank ha estado dando la clase de francés de la señora Glaser. ¿El qué? ¿El qué? Frankie. ¡Gracias! 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 Gracias.